¡Hola de nuevo! No sé qué ocurrió Pero como que falló el stream Por un momento ¡Hola! Estamos buscando partida No entiendo muy bien por qué Pero falló Pero no entiendo muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! Soy soporte ¡Fuck! ¡Hola amigos! Están en directo Buenas noches Estamos en dos puntos Directo, increíble Nautilus Se juega muy fuerte Nautilus Se juega durísimo Nautilus, ¿dónde está? First pick, bueno no, de hecho soy último pick Pero se procede a jugar Nautilus ¿Qué se le lleva? ¿Qué se le lleva? ¿Pante yo no está roto? No tanto, pero sé Hasta Marica, hasta hoy entro de nuevo Hola ¿Cómo estás amigo? Bienvenido al stream ¿Qué pasa? Eres famoso un poquito No tanto, evidentemente Pero, si dejas tu follow Participas En un sorteo de cajita misteriosa Que estoy armando Cuando llegue a los 35 seguidores Así que es una buena oportunidad Para que me sigas amigo mío Y claro, enterarte de cuando estoy en stream Y esa basura ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen trabajo Chico listo Eres la gorda y la hoy Excelente amigo Bienvenido al stream Buenas tardes Pues se viene, ¿no? La partida ¿Está Morgana libre? ¿Está Morgana libre? ¡Madre de Dios! Madre del amor hermoso Está Morganita libre Increíble No puedo creer Que Morgana esté libre Si van a jugar Blitzcrank ¿Por qué no banean a? Aparte Yo soy el AP Del team Voy, voy a llegar exhaust Muy bien Y la hoy Yo confío en ti Para que esa top lane Esté brillante Esté sublime Esté excelente Yo confío plenamente En tus capacidades Jugadísticas Espero no me decepciones amigo Confío en ti Uy Ya estamos cerca Solo faltan 5 Seguidores más Y estamos cerca De sortear La cajita misteriosa Estoy en promo Yo también amigo Yo también Yo también estoy en promos Yo paso A plata Bueno si gano las 3 Creo que paso a plata 3 Si no Bueno no pasa nada Se volverá a intentar Aquí no se rinde nadie Que bien Esperemos si subas ahora amigo Te deseo toda la suerte Del metro universo Y que ese trindomero Esté idiota O se vaya a FK Cualquiera de las dos cosas De verdad lo espero Nosotros Yo Intentaré dar lo mejor En la bot lane Intentaré ayudar al Jin Para que se fide Voy a tabular Gracias Yo también confío en ti Se viene El sueño De llegar a oro Es real El sueño De llegar a oro Es dino real No eres compañero Venga A darle amigo Pasa con el stream Vale va un poquito atrasado Es un Blitzcrank Así que Tenemos que tener Ojo cuidado Pueden hacer el invade Ahí están Ahí están Ahí están Oh malo perro Ahí está Este señor Tener cuidado No vaya Se subió El salto Bueno Sí Creo que Íbamos a invadir Lo que es justo Salen Suerte amigo Let's go Boys Uy Casi Casi ¿Qué pueden hacernos? ¿Qué pueden hacernos? Toma Toma Ok Bien Uy, ese trasero de esa skin de Caitlyn No la había visto Creo que es lo único por lo que vale esa skin Creo Pogchamp Ok, el color era necesario, amigo Curar, muy innecesario Este señor no sabe farmear Toma, petardazo Pum, pijazo Mira ahí Se muere F Ok Oh, la verga Bien, salió bien Chaco Chaco, chaco Está baiteando Oh, la verga Bueno, le di una carga de esas Todas locas Pum, pijazo Toma Le dio la asistencia Si, si le dio la asistencia Nice Nice, 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 nice Bye, bye ¿Qué ocurre ahí? No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Eso fue lamentable Es todo lo que voy a decir Bueno Mi promo La mía F No pasa nada Aquí se fidea El Jhin Y si no Yo lo hago No No Es que ya le dieron una kill a ese niño. Ya va a estar difícil. Déjala, hombre, la concha de tu hermana. Enciérrala allí. Enciérrala, que se ha comido un montón de daño. No puede ser. No puede ser. Bien. Bien. ¡Uh! El buen lajerino. Petardazos. ¡Dios santo bendito! Estoy perdiendo cuadros. Estoy perdiendo cuadros en el stream. ¡No! ¡Ayuda! ¡Oh! Un guard. ¡No! Ese era mi guard. ¡Qué mal, qué mal, coño! ¡No! ¡No! ¡No ya no! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No mames que no lo vas a matar! ¡Bien! ¡Bien, coño! Fue una buena lectura de bala ¡Buen trabajo, Jin! ¡Vayos! ¡Quítate, hijo! ¡Jin! ¡Por favor! ¡Ay, qué mal! ¡Dios santo bendito! ¿Qué hacen? ¿Qué carajo pasó ahí? ¡No mames! ¡Yo no me acerco ahí ni de pedo! ¿Qué quieres que haga ahí? ¡Jodiste! ¡No mames! Gracias ¡Vale! ¡Vale! Y nos llevamos el dragón ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Se estuvo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La quita La quita ¡Adiós! ¡Adiós! Lo que creo que no tengo es mana suficiente para lanzar todo el combo ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Adiós! 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 ¡Todo lo que tengo! ¡Adiós! 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 Fuga Se robaron el heraldi Se robaron el heraldi Se robaron el heraldi Se robaron el heraldi Madre de Dios Buenisima A tu casa Esa petardazo ¿Qué ocurre? No sé por qué este no se va Oh la verdad No sé por qué este no se va Me mató ese petardazo ¿Qué pedo? Le están haciendo un agujero Madre de Dios ¡Madre de Dios! ¡Y la voy! ¡Qué bien! Esos sí son tops Carajo Esos sí son tops La concha de tu hermana ¿Qué haces, gordo? ¿Qué haces, gordo? What the fuck? Valeu 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 ¡Gordo! 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 Hay que detener ese petardazo Hay que detener ese petardazo Ay si le di Madre de dios Muy bien Dos inhibidores expuestos Yo creo que deberíamos sacarlos Lo más rápido posible Corre Morgana, corre Dios Ay Te has muerto compañero Vaya Te has muerto amigo Ay estornude épicamente amigos Ay dios Diables Creo que podemos terminar Terminamos Que bien Oh no Oh Ah Casi Eso es cierto Lo que dice la Tristana es cierto Que bien Vaya Se me murió Tres 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 Casi Tres 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 Termina GG boys G motherfucking G GG amigos Y lo mejor es que estuvieron en stream GG amigos Uff Uff y recontra uff Shark amigo Ok bitch Subiste a oro ya Pregunta seria Espero que si Espero que si Hayas este Subido a oro Uy mira ese damage papá El segundo del team Dios santo bendito Que ocurre aqui Hjole Jugaré otra Se juega o no se juega otra amigos Ah vale Me falta Uno Son 3 de 5 Ok 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 No se si quieras jugar conmigo Así aseguramos un poco La bot lane Oh ya te vas A ver Ok Muchas gracias Pues Vamos alla Como estas amigo De donde eres Cuentame tu vida Estoy muy interesado En saberla De costa rica Vaya vaya Calorcito por alla Me imagino que si Yo evidentemente O no tan evidente No lo se Soy de Mexico De la ciudad de Mexico Muchas gracias por Acompañarme en esta noche Y cuantos años Tienes amigo Cuentame Vi al Jhin Y me dieron ganas De jugar Jhin Que se le lleva Al Jhin Oh Jhin Esta super nerfeado Olvídalo Mmm Ah voy a jugar este Jinx Yo tengo 20 años 20 asquerosos Y largos Años Estudias O trabajas Poner una morgana Ja 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 Y al brand Lol Lul El jungla Se llama Generador Rex Wtf Uy Me perdonas Me perdonas Que bien Que carrera Estas estudiando Suena Oh Vaya Que carrera Estas estudiando Y Y que Este Y que En que trabajas Ja 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 El jungla Este Es 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 A ver, esto está bien. Una Miss Fortune y una Saiya. ¡Wow! Criminología. ¿Más del ámbito legal, abogados y todo eso? ¿O más en el ámbito de forense? Porque tengo muchos amigos ahora que están estudiando eso mismo. ¡Uy! ¡Uy! Si el dogue hace bien las cosas, ganamos la partida. ¡Oh! Quizá no va a hacer bien las cosas. ¡Uy! 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 ¡Fórense! ¡Fórense! ¡Genial! 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 He visto las prácticas que por lo menos aquí en México se hacen. Se hacen es como plantean un escena del crimen, vaya. Y como salpican con ciertas especificaciones las paredes y los estudiantes tienen que especificar qué fue o con qué arma y todo eso. Están muy buenas las prácticas. Yo tengo una carrera técnica en histopatología. Entonces a veces también me enviaban este como las muestras para laboratorio. Entonces. Básicamente. Muy, muy, muy bien. Muy bien. ¡Hombre! ¡Qué, qué bárbaro muchacho! ¡Ya casi acabas, ¿no? La carrera. Si tienes 22. O bueno, entiendo que también es una carrera larga. ¡Vaya! La Yumi. ¡Siete! ¡What the fuck! Este es mi último año, sí. Genial. Me alegro muchísimo por ti. Y después de eso, ¿qué sigue, hermano? ¿Vas a ir a los United? ¿A ejercer? ¿O te vas a quedar en la isla? Puerto Rico sí es una isla, ¿no? Lo voy a buscar. ¡Ajá! ¡Sí es una isla! Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía. ¿Qué? Tenemos dos dogos. Tenemos al veigar y al doge-dogue. Entonces un late Si podemos ganar Vamos Ok No quieren pelear Si Por lo que se Todos quieren como escapar de la isla Lo mas pronto posible Está bien hermano Está bien quiero decir Todos como que escapan de la isla Es que no hay mucho Aparte es que es muy turística Es muy problemática con el clima Y es muy pequeña No hay como muchas oportunidades ¿No? Entiendo Apenas estuve viendo como documentales No creas que se Esto por otra cosa Así es Mientras el Reigar farme su Q Exactamente El Los dos respectivos Los dos respectivos El doge de mid Y el doge de top Fuga Tu casa Muy cara Si Por lo turístico Me imagino Oh Perdí Perdí el farmed acá Si Si creo que lo mejor es Irse Y si te piensas ir a Estados Unidos O Bueno más bien a América O a otro país Entiendo que Tú tienes más facilidades Por así decirlo De entrar En 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 Estados Unidos Perdón que no te conteste Luego luego Pero Como ves La línea está siendo Muy conflictosa Perdón que no te conteste Vale Así Entonces Tres Ay, qué horror Gracias, amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta agresividad de repente? Bien Lo estoy ganando por muchos minions Lo cual es increíble porque yo mismo no sé farmear Eso sí me dolió, eh Ya solo por 10 minions Bien No pasa nada Todos tranquilos No tiene mana esta cerrada Con esta gata Me perdonas Dijo me perdonas No, no, no Para nada Vivo con mi familia Con mi hermano Este Tiene 16 años Está estudiando en la escuela preparatoria Y mi familia Mi madre Y mi hermana Que es pequeña Pero como ya todos están durmiendo Porque mañana tienen que ir a la escuela Yo solo trabajo Yo soy un esclavo Yo solo soy un esclavo Ok Bien Gastar un curar Me gustaría un ganqueo Sería bien ¿Quién es el jungla? G En un cine, amigo Soy proyeccionista Básicamente yo pongo las películas de Ok Ok ¿Por qué no me pone el escudo? ¿Por qué no me pone el escudo? F A mí me fue mi culpa Creo ¿Por qué no tengo tanta experiencia? Si le saco minions Ya tenían el 6 ¿Por qué? ¿Qué ocurre? El Nasus no es muy bueno ¿Es la segunda vez que se repite esa canción? Pregunta serie Sí, F ¿Por qué no me pone el escudo? Sí Y así es esto, amigo No sé qué está haciendo la karma O sea, falla todo Le da miedo entrar ¡Vámonos! No sé ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tingga! ¡Vámonos! ¿Dónde está el mid? Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué me roban el farmeo? Me roban el farmeo, hijos de puta Creo que podemos tirarla No, güey, no la pudimos tirar, güey Sin modo Dejamos a un toquecito Ah, cabrón Fuck Y cacha Yumi es un personaje que yo no entiendo Deja completamente vendido a su compañero Si está vinculado siempre Entonces, no sé De hecho, no sé siquiera pelear contra ella Es tan raro el personaje Me parece un personaje muy raro Wow Tiene letalidad esa vieja Ya la vi, ya la vi Ahí va el cohete Toma Pues bien, no sé siquiera Fue Buenisima Ahí la Karma la hizo muy bien Eso si se la quinto Creo que podemos tirarla Si la tiramos me voy Pogchamp Buenisima Allá voy Plata 3 Como Valdogue 165 stacks Al minuto 13 Está mal F por el Weygar No está la me perdonas Pero hija La he otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Supongo que se vengó el Yasuo al final Buenisima 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 Uy, nice smite, bro. Mmm, el cohete no hizo nada. ¿Se muere? Se murió. Pasa un tío, no. Yo. Se ha caído. Se me hechazo. Me gusta más la torreta Como objetivo general Me gusta más la torreta Lo tiramos Sí, ya huele Esta partida Se gana Lo que sí no me acuerdo es que Tengo que jugar las tres promos O con dos está bien Nunca me acuerdo de eso La verdad Huyo un cohete ahí Huyo un cohete ahí Huyo un cohete ahí Cohete 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 Casi Casi Report Uy un red Adiós La primera Fue mi primera rank O sea La primera de promos Quiero decir O sea con esta Si gano esta Sería la segunda Ganada Fue mi primera Vaya, se ha muerto Pogchamp Vaya Que bien Hay un Minion Block Bastante feo Ok, si gano esta Este Entro a A la siguiente división Ulti Que pasa con la música Moe, moe Dogue Ayúdanos, no seas desgraciado Dogue ¿Por qué no van al varón? Bueno, creo que lo esta haciendo bien Porque así Oh oh Ahí son tres Si podríamos, ¿no? Creo que sí ¿Vamos a dar? ¿O no? Si le damos Yo le entro Ahora hay que pushar sin morir ¿Me perdones? ¿No? y Que hace el puto dog Que hace el puto dog Que esta haciendo el mamon Todos fueron por el dogo Es mi oportunidad Huyan Puta madre Bueno el dogo esta ahora si haciendo su chamba Merga wey Juego usualmente Soporte Soy main soporte Desde puta la season 3 creo Este que esta haciendo Este mamon bueno No puede ser Soy soporte Desde la season 3 siempre he jugado soporte Pero También juego ADC De hecho en las ranked usualmente juego ADC Porque siento que es como Un sitio que puede hacer algo Si la partida va muy del carajo Pero siempre juego como soporte Es mi mejor linea Me llevo muy bien con todos los soportes Entiendo como sinergias y esas basuras Pero pues Aquí estamos jugando ADC Ya vamos a terminarla El problema es el jodido Yasuo El Yasuo con la Yumi Venga doge Es tu Y GG, amigos Cambio la escena Y... El buen Spameo, amigos LG, porque nos gankeó chido O bueno, más o menos ¡Oh! ¡Plata 2! ¡Toma! ¡Excelente, amigos! ¡Excelente! ¡Plata 2! ¿Qué? GG, amigos Estuvieron stream Buen trabajo ¡Plata 2! ¡Yeah! De plata 4 me salte plata Plata 3 Plata 2 Se viene El sueño del oro es real El sueño del oro es real Excelente Bueno Bueno, siendo así Las 12 20 de la noche Hora mexicana Hora del centro de México Me voy despidiendo, amigo Muchísimas gracias Por estar a todos Por estar a todos en el stream Muchas gracias A ti, compitrueno ¡Sí! Sí Excelente Estuvo bueno Muchas gracias De verdad A todos Gracias 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 Muchas gracias A los dos nuevos seguidores Que tuvimos A este buen compañero Que se la dio en el top Increíble Tengo canal de YouTube Por si quieres Buscar el stream Siempre se resuben Y pues presumir Que te la diste durísimo En top Increíble Muchísimas gracias Nuevamente Que tengan una excelente noche Y descansen, amigos Buena suerte